...más de él, con la relación que tenía con Fernón, de puertas para adentro puede que fuera tormentosa, pero de puertas para afuera eran la pareja más amorosa y romántica del planeta, y fue con la que más duró, además, duró mucho tiempo, aparte de, al final, con ese caso, pero, entonces, bueno, tampoco había que prejuzgarlo tanto, era un chaval, como yo. Bueno, no sé si era lo mismo, pero... Fernando, yo te quería preguntar, lo que me ha sorprendido de la película es cómo combinas la ligereza con la erudición, o sea, cómo has hecho ese estudio de cómo cuentas toda la historia sin que eso pese y la película se convierta en algo muy pedante, sino que siga siendo una comedia y que se vea con facilidad. Sí, el mayor problema que he tenido en el guión, y por el que he hecho 14 versiones, ha sido que tenía que ir quitando cosas, es decir, lo normal en un guión es que cuando te inventas, tantos personajes, pues que te quedas un poco cojo de, o sea, no sabes todo su historial, y a lo mejor si quieres desarrollar algo, pues no está ahí, y aquí era todo lo contrario, o sea, había tantísima documentación de todos los personajes, tantas anécdotas, tantas historias, o sea, de Apoliner, de Manolo, por ejemplo, que era increíble, incluso de Alice Betoclas, o de Fernando Olivier, que en los guiones yo lo que hacía era quitar, 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 para que de verdad saliera lo importante, ¿no?, y dramatizar lo mal, ¿no? Entonces yo tengo una tendencia a contar las cosas de una forma ligera, ¿no?, lo que hace que siempre haya pasado por ser un, ¿cómo se diría?, un superficial, directo superficial y esas cosas, ¿no?, y...